Muy buenas, yo soy Xenia, este es mi canal Simply Life y hoy os traigo un pequeño blog, bueno más o menos, un pequeño blog, una rutina de mañana, quería hacer una del día entero, pero justo este día tuve un cambio de planes y no podía grabar de tarde-noche, así que os traigo una rutina de mañana y próximamente intentaré hacer una del día entero, pero bueno, hacía días que no lo hacía, hace días que no hago limpieza del hogar, así que en esta también os traigo una pequeña rutina de limpieza que yo sé que os gusta y últimamente no la hago, la verdad, porque es que no tengo tiempo de nada y ahora os lo voy a explicar en el vídeo, pues eso, también hago el vídeo para explicaros los últimos acontecimientos y los últimos cambios de mi vida y nada más. Espero que os guste, perdón por tardar tanto, pero ya sabéis que, bueno, ya lo dije que iría más despacito, así que os dejo por aquí mi Instagram y pasamos con el vídeo. Bueno, pues como os decía, os traigo un pequeño blog y antes os voy a enseñar un pequeño haul de Miradía que me han llegado unos productitos para recordaros que tenéis un montón de descuentos si os hacéis nuevos usuarios de Miradía, que yo sé que hay gente que todavía no tiene una aplicación y vale muchísimo la pena porque puede estar un producto incluso al 90% de descuento haciéndote nuevo usuario. Para nuevos usuarios también tienes descuentos de 10€ por cada 15€ de compra. Os voy a dejar los enlaces en la página de descripción. También os dejo por aquí abajo escrito el descuento de 10€ por cada 15€ de compra y también este que es el del 40% de compra. Tenéis 30 días de devolución si algún producto no os gusta, no se encaja o no es lo que buscabais. También podéis fijaros en las reseñas que hay en cada producto, yo me guío mucho por eso y la verdad es que podéis encontrar chollos a muy buen precio. Os voy a enseñar las cositas que yo he cogido. Bueno, por un lado este pack de tres. Bueno, este pack iban los tres juntos. La máscara de pestañas está tan viral en TikTok de Maybelline, High Sky, como se diga, High Sky. Yo la he abierto, lo que he hecho es abrirla pero no me la he puesto porque a mí las máscaras de pestañas cuando las abres por primera vez no me gusta como pintan. Me gusta cuando pasan unos días y se secan un poco, ¿vale? Porque si no como que me pesa mucho la máscara, se me caen las pestañas hacia abajo. Así que voy a estar esperando unos días y pues pronto la veréis por aquí porque en cuanto gaste la que tengo, empezaré a utilizar esta. Pero sé que ha sido súper viral en TikTok, así que bueno. Este borrador de Maybelline para las ojeras lo he tenido ya como dos o tres veces y me gusta mucho. Lo que pasa es que yo últimamente he utilizado el mismo maquillaje para la ojera pero la verdad que va súper bien. Corrector multiusos, va con la esponjita, le das vueltecitas para que salga por aquí el maquillaje. Tiene un tonito que está bien para la ojera, un poquito más claro que mi color. Y por último, este brillo de labios, este gloss de Maybelline también. Dice que tiene ácido hialurónico. Yo me lo puse ayer, hoy no os lo puedo enseñar puesto la verdad, y ayer me olvidé de grabarlo. Pero hoy no porque me voy a trabajar y pues no voy a ir con gloss. Una cosa es ir un poco pintadita como voy a veces. Además, hoy que estoy grabando esto es mi cumpleaños y me he levantado un poquito antes para grabar todo esto e irme a trabajar. Así que solo por eso, por favor, dadle apoyo porque estoy súper súper cansada. Ayer llegué tarde, que fue cuando grabé el vídeo que vais a ver. Llegué súper tarde de trabajar de madrugada y me he levantado hoy a las siete y media de la mañana para grabar esto, para tenerlo listo y ir a trabajar. A las nueve y media o así suelo estar ahí, para ir con tiempo. Bueno, pues lo que os decía, yo ayer me lo puse por el día, por la mañana y queda súper bonito. O sea, tú te pones un perfilador así marroncito, que es este color. ¿Ves? Tú te pones un perfilador marroncito y luego te pones encima este y queda espectacular. Además, me hacía los labios como gorditos. O sea, eso del ácido hialurónico, no sé si hace que se te hinchen los labios, pero la verdad, yo me los veía más gorditos. Así que este pack de tres está a este precio que vais a ver por pantalla y la verdad que me parece que está muy bien. Si estáis pensando en ideas de regalo para Navidad, pues oye, un paquetito de estos en una caja bien bonita con un lazo y esto, pues son cosas que se utilizan. Máscara de pestañas, corrector y gloss, lo utiliza todo el mundo. Entonces, pues está muy bien como regalo. Lo que también me encanta es el perfume Yara, de estos perfumes árabes que se han vuelto ahora tan tendencia también. Mirad que yo de jovencita ya usaba uno. Me había traído una compañera de... creo que me lo trajo de Marruecos o así, no sé, una compañera de trabajo. Una esencia, y eran esencias árabes de allí, y era así pequeñito en rolón y olía. Que yo no he vuelto a oler algo igual en la vida. Y ahora se han vuelto un montón de tendencia. Esta Yara la cogí en Mirabía, en rolón, y la he llevado en el bolso. La he gastado ya, y ahora pues la he cogido en grande. Y aparte de que tiene un olor súper rico, súper dulce, nada pesado, es súper bonita. O sea, mira, es que es súper súper bonita. Me la voy a echar ahora, que no llevo colonia, la verdad. Digo, como sé que la voy a querer probar cuando la enseñe en el vídeo. Bueno, me he echado demasiado. Es que como voy yo creo que sí. Yo creo que esta colonia no puede no gustarle a alguien, porque es un olor muy suave, muy dulce. No es cargante, no es algo que digas, uff, ¿no? Es muy dulcecito como a... A mí me huele como a fresita, como a vainilla un poco, a bueno... Y las notas no ponen nada de fresa, ¿eh? Pero a mí me viene con un olor como a, pues eso, ¿no? A fresita, a nata, no sé. Es muy dulce, muy suave, y me gusta un montón. Esta es la cajita, y si sabéis de alguien que le gustan los perfumes árabes, pues que sepáis que tenéis unos cuantos en Miravia también. Por último, esta caja de aquí, que os la voy a estar enseñando mejor por aquí por un vídeo. La verdad, tenía muchas ganas de esto. Lo había visto un montón de veces también en TikTok. Al final he cogido productos virales, por lo que veo en este vídeo. La verdad, no me había dado cuenta hasta que ahora estoy hablando, ¿no? Este limpiador de todo. O sea, limpiador de todo, con botón, con velocidad, ¿vale? Mira, va rodando así, y le podéis poner esto de aquí para las baldosas. Bueno, tiene un librillo que te lo explica. Por aquí os explica para qué sirve. Podéis lavar el coche, tenéis el tipo mopa, para quitar el polvo. Este para las tuberías, ¿sabéis? Para el fregadero y tal, para meterlo en los rinconcitos. Para el baño, para el inodoro, para la bañera, para la pica. Tenéis el palo extensible para alargarlo y llegar a cualquier parte. Te vienen unos guantes también, por si utilizas productos tóxicos o yo que sé qué. Esto imagino que es para lavar todos los productitos estos así que te vienen, pues para que no se pierdan, ¿vale? Por aquí, esta pega. ¿Veis? Pegadina de velcro. Ahora esto, para dejarlo aquí pegado. Y esta se pega en el aplicador que está aquí, ¿vale? Que lo tengo que pegar y así vais poniendo todo esto así para limpiar infinidad de cosas. También viene este con las cerdas así duras. Este tipo estropajo. Este que se supone que es para el coche, ¿vale? Que es así de esponjita, que es suave para la encimera del coche, ¿no? No me sale ahora. ¿Cómo se llama? Voy con prisa. Y este de pelito que es súper suave, que la verdad me gustaría una manta así porque no sabéis el tacto de esto. Pues eso, viene con su cargador también, ¿vale? Y ya iré descubriendo cómo va. No me ha dado tiempo. Me hubiera encantado enseñaros cómo va y me hubiera encantado probarlo, la verdad, porque tenía muchas ganas de tenerlo, pero no me ha dado tiempo en este vídeo. Así que, pues bueno, confiar en mí que pronto os lo enseñaré en una limpieza, ¿vale? Tengo primero que descubrir bien bien para qué es cada cosa y tal y pues pronto lo enseñaré. Espero que sepáis que lo tenéis a muy buen precio. En Mirabía, que si lo cogéis con descuento de código de nuevo usuario os va a salir tirado de precio. Así que para mí vale la pena por probar, descargaros la aplicación e ir mirando cositas, no perdéis nada. Así que nada, os dejo con el vídeo y un besito muy grande. Bueno, hoy es un día diferente porque tengo la mañana libre. Normalmente comiendo a las 10, así que llevo a mi peque al cole corriendo y vuelvo a hacer toda la casa, pero hoy tengo un poquito más de tiempo. Así que por la mañana lo primero que hago es hacerme mi café y hacerle el colacao a mi peque que se lo toma en ese vasito y se lo caliento en uno de cristal porque no me gusta meter plástico al microondas. Como siempre lo tiro todo porque tengo las manos fatal, así que soy un desastre. Le pongo su colacao y le doy unas botecitas y yo voy a tomarme la leche con estas galletitas que estoy en uno de esos días de la mujer y necesito chocolate. Le voy preparando el YouTube y ya la despierto y la pongo en el sofá que se hace la remolona un ratito mientras ve la tele y luego se va tomando su colacao. Tengo la ropa preparada a mí y la de mi peque porque así avanzo muchísimo, la preparo por la noche y como siempre le pongo comida al jefe de la casa, a Magel y a las tortuguitas que mirad lo bien que están ahí posadas. Se están haciendo súper grandes. Por otro lado le preparo el almuerzo a mi peque que estaba secando el tupper porque lo había sacado del lavavajillas y le voy a poner unas galletitas, un poquito de mortadela de olivas que le encanta. La verdad yo no le encuentro nada a la mortadela pero es que a ella pues le encanta. Y un poquito de este salchichón de pavo, de este fuet de pavo que le gusta también. Y eso, las galletas saladas y siempre algo de fruta. Hay días que le toca solo fruta en el cole pero este día no. Así que le pongo un poquito de pera cortada a trocitos y su tenedor para que no se manche las manos. Después su botella de agua y todo esto se va para la mochila preparado. Voy preparando los cepillos de dientes y mi peque está por aquí detrás. Se va lavando la carita y las manos y luego se cepilla los dientes. Ya va haciendo todas estas cosas ella sola. Pues bueno, el tiempo pasa y va creciendo. Y yo pues me lavo la cara y no me voy a maquillar ni nada porque me voy a llevar la alcohola y vuelvo. Solo me voy a poner mi crema y tal. Estoy usando este tónico que ya me quedaba nada. Creo que lo terminé ya. Después de lavarme la cara me lo aplico. Como me dijisteis, que yo no sabía en qué momento ponérmelo y me dijisteis que siempre antes de las cremas. Así que lo estoy haciendo así. Después me pongo la niacinamida de Ordinary que me gusta mucho y es para cerrar los poros ya que los tengo bastante abiertos. No tengo la piel grasa pero sí tengo poros abiertos. Después me pongo el corrector de ojeras que esta era una muestra que me habían dado así que no la enseñé porque era un sobrecito. Y esto que me llegó en la disfrutabox que es una crema de caviar. Un serum de caviar y me está ajustando bastante. Y como es así un poco más densa me la pongo después de la niacinamida. Ahora ya intento peinarme pero voy a cortarme el pelo ya de ya. No sé cuando suba este vídeo si me lo habré cortado ya pero bueno ya lo veréis. Me lo voy a cortar porque no soporto peinarme por las mañanas. Y así es como voy. Ahora peino a mi peque que tiene su faena porque también tiene el pelo demasiado largo. Y también vamos a ir las dos a la peluquería y le voy a cortar un buen trocito dejando su pelo largo porque a ella le gusta. A mí también me gusta pero le voy a cortar un palmito o así porque lo tiene súper largo y me es complicado peinarla cada vez más. Bueno aquí ya nos estamos yendo al cole. Ella me coge de la manita y es nuestro ratito de hablar un poquito antes de entrar al cole. Después al volver del cole he pasado por el Mercadona que hemos ido yo y una mamá del cole. Me he traído estas tres cositas que me hacían falta y me hago mi segundo café del día porque lo necesito. Me lo pongo con leche de soja que es lo que estoy utilizando ahora mismo porque con la de vaca me duele la barriga así que ya fuera la leche de vaca en casa. Y ya me pongo a ordenar un poquito. pues bueno, ordeno el sofá y os voy a dejar un poquito con un rato de música mientras ordeno porque tampoco hay mucho que explicar. por aquí paré un momento para enseñaros estos dos muñequitos. de mi peque que los hace mi madre. Siempre le hace muñequitos y nunca los enseño. La verdad que es un artista. Son un ratón y un erizo y le ha hecho su casita para meterlos dentro y mi peque duerme con ellos. Cada dos por tres le hace cositas y a mi peque le encanta. ¡Gracias! 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 Bueno, pues por fin, después de aprovechar la mañana haciendo cosas, me paro un poquito a hablar en este vídeo. Por un lado deciros que si estoy un poco más desaparecida que me vais comentando por privado es por lo que os comenté, porque iba a ir más despacio, porque al final Youtube es un trabajo más. Yo ando siempre súper ocupada con la crianza, con la casa y ahora con un trabajo que ahora os explico y pues al final no tengo tiempo encima llevo un constipado de la leche bueno estamos todos malos en casa la verdad esta semana y la otra también, pero esta semana sobre todo lo tengo aquí agarrado, bueno lo que os decía, tema estudio me habéis preguntado un montón también y tengo que decir que yo cuando me quedé parada intenté empezar a estudiar pero todo estaba acabando todo lo que yo quería coger, porque ya tengo una idea de lo que quiero estudiar, estaba terminando entonces en verano se paraba todo y después me dijeron que llaman a septiembre y ahora cuando llamo en septiembre me dicen que empiezan en enero en febrero y claro, yo no me quería esperar tanto tiempo, pero lo que tampoco quiero hacer es estudiar algo que no me interesa porque hay cursos algunos pero de cosas que no me interesan, de lo que quiero hacer que me habéis preguntado pero tampoco lo quiero decir porque ya sabéis que al final las cosas cuando se hemos callado salen mejor y al final no sabes nunca quien te vea a través de la pantalla y es por esto, no es por vosotras pero no quiero decirlo por eso, porque quiero que me salga bien el caso, me voy a poner aquí porque no sé cómo aguantar el móvil, me he quedado sin la hora de luz, me estoy aguantando en las rodillas porque si no me hago daño con las manos que ya sabéis que las tengo fatal, bueno pues lo que decía de los estudios el que yo quiero sale en febrero y sale online, así que voy a intentar ponerme a ello, va a ser un poco difícil porque llevo muchos años sin estudiar o sea, muchos años desde que dejé el instituto, la verdad y va a ser un poco complicado para mí online me hubiera gustado más que fuera presencial pero al final yo tenía que trabajar, o sea no puedo estar tanto tiempo parada, no me gusta, no me apetece me pongo muy nerviosa, lo voy a intentar hacer online así que ya os explicaré, tema trabajo tampoco buscaba comenzar a trabajar ya la verdad no estaba buscando trabajo pero sí iba a hacer unas horas extras a un sitio y al final me han acabado cogiendo digamos a tiempo completo entonces estoy yendo a tiempo completo tampoco quiero dar muchos datos de esto del trabajo pues porque al final mi ciudad es muy pequeña y aquí nos conocemos todos básicamente entonces pues entenderme que por esta parte tampoco quiero dar datos pero la cuestión es que el horario está bastante bien entre semana porque entro a las 10 de la mañana y termino a las 6 así que me da tiempo a recoger o sea perdón a llevar a mi peque al cole y no a recogerla pero termino a las 6 así que me da tiempo a bañarla, darle de cenar acostar, todo lo que siento yo necesario para la crianza de mi hija que es lo que os comenté la otra vez así que me he puesto a trabajar porque el horario es este sí que es verdad que hay algunas variaciones a veces en el horario depende de la faena que haya hoy por ejemplo no trabajo de día por eso he podido hacer este vlog porque sería imposible y entro por la tarde así que como hoy entraba por la tarde voy a aprovechar la mañana para hacer algunas gestiones de bancos y demás de papeleos que tengo que hacer y bueno recoger la casa que recojo siempre pero modo bolido hoy he recogido grabándome para que lo veáis y he podido explicarme un poquito más el fin de semana trabajo uno sí, uno no esto tampoco es lo que buscaba pero al final es un buen trabajo es un buen sueldo y pues si tengo que hacer el esfuerzo hasta que yo pueda estudiar esto y si me sale bien pues oye nunca se sabe si voy a acabar trabajando de lo que yo quiero entonces pues eso espero que se me esté entendiendo porque de verdad llevo enfermo una semana y estoy pero es que tenía que grabar este vídeo ya porque llevo un montón de tiempo diciéndos que voy a grabar una rutina de día y no hay manera que me hubiera gustado que fuera de día entero pero hoy me voy por la tarde y volveré de madrugada así que imposible así que el tema de estudio y trabajo pues más o menos esta es la explicación el tema de las manos de momento no me van a operar me han dado medicación medicación que no he comprado sinceramente lo digo porque es una medicación tipo calmante vale y a mí los calmantes o sea es que estoy súper en contra yo a quien lo necesite perfecto pero no me gusta tomar ni calmantes ni antidepresivos ni cosas que me cambien el estado de ánimo la verdad no porque yo tengo mucha energía demasiada quizá pero me gusta ser así me gusta y ya siento que me falta tiempo como para ir más lenta no entonces la medicación de las articulaciones de lo que yo necesito no sé por qué te dan calmantes que son calmantes musculares sí pero los calmantes musculares ya sabéis que al final afectan también al estado de ánimo eso es así cuando te tomas un calmante porque te quedas enganchada de la espalda te duermes pero del tirón o sea que no no me lo quiero tomar entonces pues no sé no sé cómo continuar esta situación porque de momento me dijeron que me medicara a ver si mejoraba y si no mejoraba y si no mejoraba perdón me operarían entonces no sé igual en algún momento sí comienzo la medicación pero no ahora que acabo de comenzar este trabajo hace no sé un mes no llega no es el momento entonces pues bueno ya os iré comentando pero estoy bastante bastante fastidiada de las manos así que nada más por hoy lo que voy a hacer es acabar de ver con mi hermano que lo tengo por ahí mientras voy haciendo papeleos voy apuntando cosas y llamando a sitios también voy viendo con mi hermano porque es que dura tres horas que se pasan y también te lo digo o sea yo estoy enganchada porque yo cada año lo veo estaba deseando que lo volvieran a hacer pero esto de que dure tres horas no sé ahora veo innecesario tengo que decir que lo voy pasando un poquito pero me gusta verlo así que me lo pongo de fondo mientras voy haciendo cosillas llevo toda la mañana con él y todavía no ha terminado luego me pondré a comer que por suerte tengo la comida hecha porque por cierto ahora como cada día en el trabajo entonces comidas para mí no tengo que hacer solo para mi pareja esto es un punto positivo también menos hoy hoy como aquí porque voy de tarde pero normalmente como en el trabajo entonces no tengo que hacer comidas porque me dan de comer lo cual también está muy guay sobre este trabajo la niña come en el comedor entonces pues menos gasto sinceramente por eso tampoco subo compras últimamente porque no o sea compro lo justo no sé si tenía que explicar algo más la verdad no me acuerdo por cierto el house tour de mi madre que dije que lo haría no lo hemos estado haciendo porque hemos tenido muchísima faena las dos hemos estado haciendo cosas y ya había cosas en la casa que no había terminado y que quería terminar antes de sacarlo bueno en fin próximamente en cuanto tengamos un ratito lo grabaremos y bueno pues eso lo grabaremos que me dijisteis que lo queríais y me preguntasteis por él y pues eso no lo he subido por esto vale y pues nada más el instagram lo tengo súper abandonado ya lo siento he pensado en quitarlo la verdad pero no lo quito por no dar una explicación a los seguidores que tengo en instagram la verdad porque no lo uso o sea es que no lo uso y no puedo hacer más porque de verdad no me sale o sea yo no soy la típica persona que tiene algo que decir constantemente valoro mucho a las que tienen siempre contenido y a las que es complicado buscar o sea intentar hacer contenido mientras tú te ocupas de una casa de una crianza de un trabajo es complicado porque a veces a veces pues no no estás para hablar no tienes tiempo o yo que sé o tienes cosas por el medio como para intentar enseñar algo sabes o estás con el moño en todo lo alto y con cualquier pinta no sé y a mí no me apetece mostrarme así entonces pues no lo tengo súper abandonado pero no sé qué haré si lo cerraré o lo dejaré para el recuerdo ahí es donde os voy poniendo cuando subo vídeo pero un poco más entonces pues no sé o sea no sé si os habéis fijado pero en los últimos vídeos cuando os pongo mi instagram ni siquiera digo voy subiendo cositas que esto lo decía en la frase sino que digo os dejo por aquí mi instagram y ya está porque no puedo negar lo evidente y bueno pues espero que se me esté entendiendo es una vida normal de una madre normal que hace lo que puede que trabaja cría y se ocupa de la casa o sea como muchas de las que me veis que vamos así un poco de culo por la vida y es lo que hay así que pues bueno intentar hacerlo lo mejor posible que al final la vida solo es una y dentro del estrés pues intentar disfrutar que es lo más importante así que nada voy a comer me iré a trabajar espero que este vídeo se haya entretenido un poquito en vuestro día y os mando un besito muy grande gracias siempre me iré a ver